Estoy en la viña San Esteban y es realmente bonita y uno cuando mira las rosas que acompañan a la viña dice qué bonito, es un accesorio, un adorno, pero no es así. La rosa en esta viña es fundamental, no es accesorio porque la rosa, por ser una flor delicada, apenas hay alguna plaga se resiente y el agrónomo está a tiempo para intervenir y cuidar la viña. Hago la siguiente analogía Jesús ha dicho yo soy la vid, ustedes los sarmiento, el que permanece unido a mí da mucho fruto si Jesús es la vid, María es la rosa, cuando tu amor a María está firme y sólido la viña, el amor a Jesús está bien, cuando tu amor a María se decae, se debilita corre peligro el amor a Jesús que es la viña. María no es accesorio, es nuestra fe. María es fundamental y al comenzar este mes de María te invito a que renovemos juntos ese amor a nuestra madre, que hagamos experiencia de su ternura, de su presencia en nuestra vida porque si María y el amor a nuestra madre está firme, el amor a Jesús estará firme. María María ¡Gracias!